¡Hey, hey, hey! ¡Muy buenas chavales! ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me regalo. Y en el día de hoy vamos a jugar al Clash Royale. Y vamos a pedir por aquí un poquito de gigante porque me estoy quedando seco. El gigante torrelo. Logramos aquí. Y todo lo haré. ¡Oh, perfecto! Vamos a jugar una partida. No estoy jugando mucho. Yo creo que hace que yo juegue a la vida en el taller. Pero... Que no, que yo no creo que... Alguien, 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 alguien. Y ya está. No solo jugué, no solo jugué, no solo jugué, no solo jugué, no solo jugué. Estaba abajo. ¡Ya está! ¡Ah! Ah! ¡Ah! Ah, uy! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver Vamos a ver Para un segundo partido Y cortamos el video Y voy a ver el siguiente Y voy a hacer la editor Y voy a hacer la animación Y la animación Y la animación Y ahora ARA 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 ¡Gracias! 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 ¡Nicero! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!